Tengo un problema, bueno no es como un problema sino es que cuando me pasa no puedo considerar el sueño, el dolor de cabeza, el apetito a veces se me quita siempre porque me gusta comer mucho bueno pero creo que es un problema así pero bueno el caso es de que cuando voy a viajar así sea que vaya a viajar en propósitos de vacacionar de no trabajo de dejar todo atrás por ejemplo un sentido y despejar en mi mente y relajarme y como hacer como un reset de mi mente y todo eso entonces como creador de contenido entonces viene la otra pregunta debería llevarme algunos equipos para crear algún contenido interesante o qué equipo me llevo bueno y con eso entonces eso a maquinarme o a trabajar en mi mente y entonces viene la otra pregunta después que ya estoy convencido de que si voy a hacer algún contenido para mi gente del canal entonces aquí viene la pregunta del millón que de todo esto necesito para mi viaje y aquí es donde entra ustedes que me van a ayudar a ver qué equipo de esto me puedo llevar y o qué equipo de esto me permite al aeropuerto pasar porque cuando viene a ver no me permiten pasar muchas cosas de esto así que eso es lo que vamos a ver que tenemos que dejamos que nos llevamos vamos a ver pero antes de seguir vamos a aprovechar de tomarnos un cafecito y a recordarte de que si no estás suscrito al canal si te suscribas al canal para que podamos seguir creciendo también hay un botoncito por aquí abajo que dice like dale like también y compártelo con tus amigos para que me apoyes por favor y podamos seguir creciendo esta comunidad y cualquier duda sugerencia también dejan en los comentarios y podemos seguir seguir y seguir aprendiendo todos juntos así que eso se trata sigamos con el blog y bueno continuando con el tutorial 3 2 1 acción es continuando luego de habernos preparado nuestro café y aquí tenemos los equipos que nos vamos a llevar bueno lo que posiblemente nos vamos a llevar que tenemos fueron la cámara que es con lo que estamos grabando este vídeo luego tenemos aquí los lentes a los objetivos diferentes diferentes angulares por la diferentes milimetrajes mejor dicho para diferentes situaciones tantos amplio como más corto tenemos ahí un 10 20 un 24 105 y tenemos un 50 fijo para cualquier otra cosa entonces luego tenemos aquí lo que son anillos de ajustes verdad para ajustar lo que son los diferentes filtros n d para ajustar lo que es la exposición también tenemos luces esta luz también que tenemos aquí arriba que es bastante grande no sé luego tenemos aquí lo que es la grabadora de sonido un boom verdad o el micrófono tenemos el trípode tenemos una laptop para bueno pasar los archivos y ir monitoreando los archivos tenemos aquí memorias sd suficientes luego tenemos aquí o una gopro para cualquier bueno cualquier actividad extrema que queramos hacer qué más tenemos por aquí tenemos drone para esas imágenes bonitas aéreas de los paisajes de diferentes locaciones de playas porque donde voy a ir hay unas playas muy hermosas luego le voy a decir donde voy a ir baterías para el drone también tenemos lo que es la aquí lo que como se llama siempre se me olvida ese nombre es la 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 carta de color carta de color tenemos aquí para exponer bien los colores luego tenemos un slider tenemos una serie baterías de luces entonces no sé si me van a dejar pasar todo esto porque a veces se ponen un poco medio no sé como renuente pensando que uno va que se yo a hacer negocios con esto pero no es simplemente contenido para mi canal del viaje y todo eso que en verdad el sitio que voy a ir es muy hermoso y eso es todo casi nada verdad pero el caso es de que todavía no me he decidido que de estas cosas puedo llevarme o que es esencialmente indispensable que de que no debería dejarlo hay cosas que voy a tener que voy a tener que dejarla porque no me caben en la maleta porque obviamente voy a llevar una mochila y no voy a llevar todo en todo una maleta grande porque obviamente se va se va a complicar el asunto llevando todo esto y en esto es que quiero que ustedes me ayuden en decirme en tu caso que te llevarías tú como creador de contenido para tus vacaciones o que considerarías especial o esencial no especial esencial especial especial no esencial esencial para tu creación de contenido ya así que escríbelo en el chat o en el chat no en los comentarios aquí abajo y así yo viendo esos comentarios tuyos puedo yo saber que me voy a llevar para mi viaje así que eso es todo bye ah se me olvidaba suscríbete al canal dale like al vídeo y compártelo para que vamos a seguir creciendo y ahora sí yo te bendiga hasta la próxima